El primer punto de las excepciones provinciales es al personal del servicio doméstico. Estas personas que trabajan en las casas de familia van a tener que recibir por parte de los empleadores los elementos de protección personal, que son barbijos, guantes, gafas de seguridad. Y también van a tener que recibir los elementos idóneos de desinfección, alcohol en gel, alcohol al 70%, jabón y otros elementos más que están mencionados acabadamente en los protocolos que estamos colgando en la página oficial de Formosa GoBab. A su vez, recomendamos la utilización de los medios alternativos al transporte público de pasajeros. Aconsejamos evitar en la medida de lo posible la utilización del medio de transporte público de pasajeros. Moto, bicicleta, caminando. Tratar de evitar en la medida de lo posible esta situación. Y los permisos de circulación de estos casos se pueden gestionar en www.formosa.gov.ar Acá hay situaciones de que una persona puede desarrollar su tarea en más de una casa. Pues bien, nuestra página le permite en los formularios que deben completar indicar las distintas casas en las que va a desarrollar su tarea con indicación de los días que debe concurrir a cada uno de esos lugares y los horarios en que va a concurrir. No es que existe una habilitación amplia. Tiene que ser bien específica días y horarios con indicación de los domicilios a donde concurre a desempeñar su tarea.